Pero hay movilizaciones, hay marchas en el centro de Lima, la gente nos sigue preguntando, Santiago. Una miradita, nos vamos en vivo hasta la Plaza San Martín, Centro Histórico de Lima, para ver cómo está la situación. Nuestro compañero Gerson Durán, ya te vemos Gerson, resguardo policial, pero presencia de manifestantes. Buenas noches. Gerson, buenas noches. Santiago, Calle, ¿así es cómo están? Buenas noches. Desde la Plaza San Martín, uno de los puntos de concentración. Y por ejemplo, te quiero mostrar estos grupos que vienen llegando, quienes concentraron desde muy temprano en la Plaza Dos de Mayo. Circularon por la Avenida Nicolás de Piérola y finalmente llegan hasta este punto, que es la Plaza San Martín, como tú puedes apreciar. Vamos a acercarnos un poco para que puedas apreciar entonces un grupo más que se suman. Ellos con pancartas, carteles en mano. Y hay que recordar que este ha sido uno de los puntos también donde ayer muchos grupos sindicales, grupos sociales, se reunieron con dirección a la Avenida Bancai hasta llegar al Congreso de la República. Un panorama también positivo para el comercio, porque como puedes apreciar también hay distintos negocios que están abiertos. Pero, por ejemplo, este grupo sí va a caminar hacia lo que sería toda la Avenida Nicolás de Piérola, con dirección, imaginamos, rumbo también a la Avenida Abancay. Y como ayer solía apreciarse, pasar también por el Congreso de la República. En este momento es un grupo más o menos considerable de 100 personas, calculamos, quienes están marchando hacia la Avenida Abancay. Por el momento una movilización pacífica, bastante tranquilo. Y de esta manera, como puedes apreciar, vamos a escuchar un poquito el ambiental. Yerson, mira, interesante, amigos que están viéndonos desde dispositivos móviles, pueden escuchar un poco el sonido ambiental de lo que estamos viendo. Ahora, Yerson, me queda claro que también pueden tratarse de las delegaciones que llegaron de provincias. Vemos por ahí una bandera de el bloque, si quieres, más castillista de la protesta, que piden la reivindicación del presidente Castillo, digamos, la reposición en el poder. Probablemente se trate de compatriotas que vienen de la región Puno. También la bandera de la Federación de Mujeres Indígenas. ¿Te acuerdas que presidía esta aliada del expresidente Castillo también? No recuerdo el nombre, la dirigenta. Sí, sí, es verdad. Y sí son delegaciones de Puno. Y la bandera de Puno, la bandera de la región Puno es esa. Yerson, yo te quería preguntar si es que han cerrado calles. Al parecer, esta conexión entre Nicolás de Piérola o en la avenida Nicolás de Piérola, entre Plaza San Martín y Abancay, la veo totalmente cerrada el tránsito vehicular. ¿Es así? ¿Qué otras calles están cerradas a esta hora en el centro de Lima? Catia, en principio las calles no estaban cerradas. Este es el primer grupo que va a lograr cruzar y llegar hasta, imaginamos, hasta la avenida Abancay, porque por el momento no se habían cerrado. Lo que sí hay es bastante reguardo policial, tanto en la Plaza San Martín, en otras plazas, y también en instituciones como el Jurado Nacional de Elecciones. Pero hasta el momento es una marcha pacífica. Las personas están llegando hasta este punto. Estamos exactamente en Girón-Lampa y el día de ayer el panorama era distinto porque incluso la estación del Metropolitano, de la estación Colmena, lucía cerrada. Hoy luce abierta, sin embargo, los manifestantes continúan avanzando a pesar que el tránsito vehicular sigue por esta zona porque no se ha cerrado ninguna calle. Correcto, Gerson Durán, desde el centro de Lima. Gracias por ese reporte. Por supuesto, volvemos si es que crece en número o también si hay otro desplazamiento. Claramente la delegación de la región Puno haciendo su marcha por Nicolás de Pérola. Quizá también la información es un grupo reducido. No afecta, si quieres, el tema de la operación de las estaciones del Metropolitano. Pero parece que está llegando hacia la avenida Abancay, ¿no? Por lo que vemos, han pasado por el Jurado Nacional de Elecciones. Van a ir llegando seguramente hacia la avenida Abancay ya en los próximos minutos. Por ahí, el tránsito está restringido en Nicolás de Pérola, por lo que hemos visto. Sin embargo, por las calles aledañas probablemente se complique también la congestión vehicular porque va a estar cerrada esta página. Claro, si tienes vías como Nicolás de Pérola cerradas, los carros entran por las vías más chicas y allí el tráfico se puede complicar. Pero operan las estaciones del Metropolitano situación distinta a la de ayer. A esta hora, el centro de Lima estaba lleno de gente. Hoy, ese era el panorama que te hemos mostrado hace un instante. Tenemos información en vivo, Santiago. Sí, nos vamos a la Plaza San Martín, a las inmediaciones. Sí, Gerson, estás por el Jurado Nacional de Elecciones, me dicen que estás. La Plaza de la Democracia, me parece. ¿Cómo está la situación? Santiago, Cati, así es. Compañeros, en estos momentos en los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones, exactamente, Girón Lampa con la avenida Nicolás de Pérola, a donde se han posicionado los mismos manifestantes que nosotros en principio habíamos seguido por toda esta avenida y quienes intentaron llegar hasta la avenida Abancay luego de que la policía formara este cordón policial, pues tuvieron que regresar por esta misma avenida y finalmente se han quedado en este punto que es fuera del Jurado Nacional de Elecciones, un punto que señalarte es que, a comparación del día de ayer, esta estación, para todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, la estación Colmena, permanece abierto. Por ahora vemos afluencia de público, los buses también con normalidad a comparación de lo que podíamos mostrar el día de ayer, pero sin embargo, aquí sí se encuentran ya posicionados los manifestantes en esta parte de la avenida Nicolás de Pérola. Obviamente también hay un cordón policial que está cerca a lo que sería parte de la vereda de la avenida Nicolás de Pérola, muy cerca a la Plaza San Martín, donde nosotros imaginamos finalmente es ahí donde van a llegar como punto de concentración que tienen. Correcto, Gerson, ahí tenemos la imagen de un cordón policial resguardando, si quiere, separando o liberando algunos carriles de la vía. Pero, ¿qué es lo que están realizando en estos momentos, Gerson? Es decir, ¿qué es? ¿Una presentación artística? ¿Están haciendo arengas? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Sí, vamos a cruzar un poco para poder escuchar estas arengas que usualmente han venido realizando estos cánticos durante toda su marcha para mostrarse en contra del gobierno. Delegaciones de Juliaca, de Puno, de distintas regiones del país, pues ya están posicionadas en este punto exactamente. Podemos apreciar banderas también de distintas regiones. Y es aquí donde finalmente se concentran. Vamos a tratar un poco de acercarnos para lograr escuchar un poco de lo que pues mencionan y mostrarnos en contra del gobierno, como bien lo señalábamos, frente nada más a lo que es el Jurado Nacional de Elecciones. Gerson, es el mismo grupo que nos mostrabas hace un momento, ¿no? Digamos, es el mismo grupo que empezó a caminar y se quedaron ahí, digamos. Así es, es el mismo grupo que había llegado muy cerca a la avenida Abancay y finalmente este cordón policial no dejó avanzar más a los manifestantes. Entonces, tuvieron que regresarse y ahora están exactamente posicionados en este punto de la avenida Nicolás de Piérola, muy cerca a lo que es la Plaza San Martín, para graficar así a las personas que nos pueden estar viendo. Para que tomen sus precauciones porque aún las vías no se han cerrado. Las vías permanecen abiertas donde usualmente están circulando los vehículos. Han reabierto también ahí la avenida Nicolás de Piérola, la circulación de vehículos, al tránsito vehicular la han abierto y la Policía Nacional resguarda. Entonces, en esta vía es la Plaza de la Democracia, si no me equivoco, la que está frente al Jurado Nacional de Elecciones. Gerson Durán, muchísimas gracias por esta información. Sí, distinta a la situación a la que veíamos ayer, la que estamos viendo hoy, pero es necesario mantenerte informado. También si estás circulando por el centro de la ciudad, si nos estás viendo desde tu dispositivo móvil, importante que sepas cómo moverte por el centro histórico. Gracias a todos los que están comentando. A ver, ¿qué dices? Soni Opina está por allí, Silvia Ramos también comenta, Rosy Ángel también está, José Alvarado, Jorge Oscarín. Un saludo para todos ustedes. También en Facebook nos están viendo. La verdad que la facilidad de poder transmitir a través de redes sociales con varios canales a la vez, con varios streaming a la vez, es un servicio que Latina está dando y somos parte de eso. Así que gracias por estar del otro lado. Definitivamente tienen que conectarse a todas las redes sociales de Latina Noticias.